Y seguimos disfrutando la cruda Con el ángel tropical Vamos Carolina Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro de mi tiempo Quiero aprender a cuidarte Quiero amarte, quiero perder un instante Quiero quererte sin trampas y miedos Por un amor verdadero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Para el chico de la miel Quiero darte las cosas con que soñabas Como en tu mundo mi amor esperabas Que yo viniera a buscarte Quiero amarte con este amor verdadero Quiero que sepas que vine a llevarte Que sepas cuanto te quiero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte mucho de a poco Por todo lo que esperaste Tú y yo Y yo Vivimos momentos Que aún no borro de mi mente Amor Tú no te das cuenta Que yo sin tus besos no vivo Tú Que decías Que sin mí no eras feliz Ahora, ahora Que te veo Ya sé bien quién eres tú Amor Ahora yo ya no te creo Porque nuestro amor se terminó Mujer De lo nuestro nada queda Y yo Sobreviviré sin ti Que bonito, que bonito Que bonito que baila la cunda Y yo Vivimos momentos Que aún no borro de mi mente Amor No te das cuenta Que yo sin tus besos no vivo Y tú Que decías Que sin mí no eras feliz Ahora, ahora Que te veo Ya sé bien quién eres tú Amor Ahora yo ya no te creo Porque nuestro amor se terminó Mujer De lo nuestro nada queda Y yo Sobreviviré sin ti ¡Arriba! ¡Vamos la gente de Carolina esta noche! Para que lo baile Margarita, mi madre Para mi tía Chila ¡Oh! ¡Vamos ya, vida! No me preguntes cómo estoy Que no te puedo contestar Tengo un nudo en la garganta Y no quiero por ti llorar No te pregunto cómo estás Porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre Y como siempre me gusta No me preguntarán No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti Porque yo ya te olvidé No voy a llorar por ti Porque yo ya te lloré No voy a lograr por ti, porque yo ya te olvidé ¡Ay, qué bonito ese cuiro, Criscia! Para toda la gente de Lima del Volcán Todos los chicos de la Arenal No me preguntes cómo estoy, que no te puedo contestar Tengo un nudo en la garganta y no quiero por ti llorar No te pregunto cómo estás, porque sé que estás muy bien Estás hermosa como siempre, y como siempre me gusta No voy a llorar por ti, porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti, porque yo ya te olvidé No voy a llorar por ti, porque yo ya te lloré No voy a llorar por ti, porque yo ya te olvidé Vamos la gente linda de San Jerónimo ¡Para mi amigo Brian! ¡Para mi amigo Brian! Sin palabras me quedé, cuando ayer te vi pasar Sin palabras me quedé, al mirar tu caminar No me digas que es mentira, yo te digo que es verdad Te he quedado sin palabras, cuando ayer te vi pasar Tu caminar me hace gozar, y tu mirar me hace temblar Tu caminar me hace gozar, y tu mirar me hace soñar Sin palabras me quedé, cuando ayer te vi pasar Sin palabras me quedé, al mirar tu caminar No me digas que es mentira, yo te digo que es verdad Me he quedado sin palabras, cuando ayer te vi pasar Tu caminar me hace gozar, y tu mirar me hace temblar Tu caminar me hace gozar, y tu mirar me hace soñar Yo no debí enamorarme de ti, ni mucho menos creer en tu amor Tu estabas siempre diciendo te quiero, pero eso no es cierto, no sabes querer Yo no se lo que buscabas de mi, si era amor o solo diversión Hoy con el tiempo yo me he dado cuenta, que eres chiquilina, te gusta jugar Si me miras, no sabes, te lo pido por favor Yo se que tu mirada, solo se halla falsedad Cuando cierro mis ojos, y te pido, márchate Soledad ya lo siento, porque tengo a quien querer Esta canción con mucho respeto y cariño Para toda la gente de Río Cuarto, Córdoba En especial para el X sonido Para la gente linda del Algarrobo Blanco A ver a que suene ese acordeón Si me miras, no sabes, te lo pido por favor Yo se que tu mirada, solo se halla falsedad Hoy yo cierro mis ojos, y te pido, márchate Soledad ya lo siento, porque tengo a quien querer Y los aplausos bien fuertes de toda esta gente